Enfoque a la Familia presenta 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 ¡Wow! Esto es grandioso, señor Wiraker. ¿Cómo pudo arreglarla? Bueno, tengo alguna experiencia en cámaras. ¡Oh! ¡Vaya! Parece que alguien tiene demasiada prisa. Soy el investigador Star de Seguridad y Vigilancia Perros Guardianes. Y él es mi asistente, Reed. ¡Reed! Sí, señor. Diles a los hombres que cubran la puerta trasera y aseguren todas las salidas. Disculpe, señor, pero solo estamos usted y yo... ¡Entonces dispersémonos! ¿Seguridad Perros Guardianes? Es correcto, señor Wiraker. Sabemos que últimamente ha estado ocupado. Es hora de salir limpio. ¡Desembuche! ¡Escupa! ¡Quiero escucharlo cantar! ¡Oh! ¿Es el director musical del Club de la Alegría? Se cree muy gracioso, ¿eh? Permítame decirle algo que sí le hará reír. Será un largo camino río arriba cuando se dirija a la Casa Grande. ¡Me refiero a la Casa Grande! ¡El Hotel Barrotes! Es el... el... calabozo. ¿Qué es esto? ¿Una especie de broma? Una broma. ¿Me ve riéndome? No, señor Wiraker. Esto no es una broma. Los chicos de Azul ya vienen en camino. ¿La policía? ¿Para qué? Señor Wiraker, temo que el investigador Stark trata de decirle que la policía viene a... arrestarlo. Tenemos evidencia concluyente de nuestra vigilancia de que usted es... el gato ladrón. ¿El gato ladrón? ¿El gato ladrón? ¿Dónde? Eh... eh... el señor Wiraker es el gato ladrón. Claro. Entonces... colócale ya a las esposas. Señor Wiraker, ¿qué está pasando? ¡Esto es una locura! Todo está bien, hijo. Estoy seguro de que todo es un terrible malentendido. Iremos al centro y aclararemos esto enseguida. Si enseguida significa 10 o 20 años, no hay problema. Ah... escúcheme, señor Wiraker. Lamento mucho que todo esto haya pasado en frente del chico. Gracias. Estoy seguro de que nos reiremos de todo esto cuando veamos la evidencia. Señor Wiraker, no creería lo que acabo de encontrar... en el sótano. Ah... ¿Acaso interrumpí algo? No, hijo. Yo diría que llegaste justo a tiempo. Yo diría que estás donde no debes, Stark. Es asunto de la policía. Ahora puedes marcharte. Ahora, Stark. Walter, no sabe cuánto me alegra verlo. Bueno, me gustaría poder decir lo mismo, pero... voy a tener que arrestarlo... por cargos de robo y hurto. Y me temo que a ti también, hijo. Arrestado el gato ladrón. ¿El señor Wiraker es el gato ladrón? ¡Imposible! ¡No lo creo! Sí, yo tampoco. Es todo un error según el acusado. Sí, supongo que realmente nunca se conoce a nadie. Así me preguntan. Nunca se puede confiar en nadie que sea excéntrico. No digas... creí que era republicano. ¿Entiendes? Yo vi a Wiraker con las manos en la masa. ¡Ese marmaduke me causa mucha risa! El martes comienza el juicio al inventor acusado. Y en otras noticias, la humanidad continúa golpeada con el asombroso arresto de John Wiraker. Wiraker insiste en su inocencia, pero la evidencia por robo en su contra parece irrefutable. Apaga eso, por favor, Jesse. Ahora, para amenizar este momento, escuchemos esta hermosa melodía. Iré a hablar con él. Imaginé que estarías aquí. Hola, papá. Así que el señor Wiraker se las arregló para reparar esto, ¿eh? Sí. Siempre he pensado que es grandiosa la manera como ustedes dos se hicieron tan buenos amigos. No. No. Gracias.